Arranca las competidoras de la quinta competencia en Santa Anita Par, retrasa la número 6, Peppermint Fleur, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por la parte de central de la cancha, la número 7, Tuduzzi, a tomar la punta, ataca por dentro la Igua Jixlin y la desplazan, el tercero se acomoda Super Rene, en el cuarto está la Igua Paleos Princess, en el quinto por la baranda Shisa Gora Way, luego trata de movilizarse la número 3, la Igua Aventada, luego se viene quedando la número 8, la Igua Caterini, más atrás aparece Gould Boo Joe, junto a ella está la número 10, Salvallader, y se ha quedado bastante lejos, la número 6, Peppermint Fleur, en la última colocación, 22-13, el primer cuarto de milla, domina el 1, Jixlin ataca Tuduzzi, por la parte externa se le acomoda al costado, en el tercero aparece Super Rene, en el cuarto se movilizan Paleos Princess, más atrás aparece Aventada, hace lo propio el 2, la Igua Caterini que trata de buscar un pase, desde el fondo lo viene haciendo el 10, Salvallader, cuando van a ingresar ya a la recta final de Santa Anita Par, es la quinta competencia de la tarde, dominando la Igua Caterini, ataca Aventada por la parte externa y mejora el 10, la Igua Alvallader, Alvallader y el 3, la Igua Aventada, trata de buscar la punta y trata de colarse el 4, la Igua Paleos Princess, pasó Alvallader a la punta, atropella ahora el 2 por la parte externa, pero les gana Alvallader con Rispoli, ganó Alvallader, número 10, segundo Shisa Gora Way, tercero Paleos Princess, cuarto para Aventada. Gracias por ver el video.